Míralo allá arriba Toma No sé por qué ahora no vinieron No voy el grande Míralo, voló para acá, te está mirando Tengo otro más grande aquí Lo va a cambiar por el más grande, mira qué listo Ahora se los quiere ver Oh, ven acá Sí, tú Este fue el primero que la tiraste Grabá para acá que está ahí, derecho al bolito Tómale películas, allí está En la cama Mira, tómale piso Ya les dio hambre otra vez, pare Tómale películas, allí está